Si su sacrificio no será en vano, esto lo dijo el día de hoy el gobernador del estado durante el homenaje póstumo que se rindió precisamente a uno de estos elementos el día de ayer, que murió el día de ayer, Hugo Javier Moreno, oficial que murió precisamente en el enfrentamiento, uno de los enfrentamientos ocurridos el día de ayer en La Ribereña. El gobierno de Coahuila rindió un homenaje póstumo a Hugo Javier Moreno, el oficial de la policía estatal que murió en el enfrentamiento del martes por la mañana, repeliendo a un grupo delictivo que intentó ingresar a Coahuila procedente de Nuevo León. Con la presencia de familiares del policía fallecido, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y el secretario de gobierno Fernando de las Fuentes hicieron guardia de honor, dieron el pésame a los familiares y refrendaron su apoyo incondicional. Durante el evento, el gobernador resaltó la valentía y compromiso de Hugo Javier Moreno, quien ya se había distinguido en otros enfrentamientos contra la delincuencia en el norte del estado, siendo artífice de operativos en los que impidió el ingreso de criminales a Coahuila, y para quien en su memoria se hizo un disparo de salva, realizaron un toque de silencio de la banda de guerra e ingresaron su nombre en el muro de honor de la policía estatal. Son los héroes de nuestro tiempo y de Coahuila. El sacrificio del oficial Moreno Pérez no ha sido ni será en vano. Para sus compañeros y amigos nos deja una huella imborrable de su ejemplar actuación policial. Para la sociedad, su resistencia hasta el límite significa haber protegido la integridad y la vida de miles de coahuilenses, en especial de niñas, niños y jóvenes. Por ello, a nombre del pueblo y del gobierno de Coahuila, refrendamos nuestra profunda gratitud y respeto a la memoria del oficial Hugo Javier Moreno Pérez. En el mismo evento informó sobre un segundo enfrentamiento la mañana del miércoles en el mismo tramo carretero al norte del estado, donde nuevamente se repelió otro intento de la delincuencia por entrar a Coahuila y en el que hubo más víctimas. Lamentablemente, otro elemento de la policía civil perdió la vida y cuatro más resultaron heridos. Amiga de amigos, el mensaje de Coahuila es muy claro y contundente. Claro que lamentamos mucho perder a uno de nuestros mejores policías. Pero una vez más, hemos confirmado que la lealtad, fuerza y patriotismo de nuestra corporación es mucho más grande que cualquier enemigo de la ley. Con imágenes de Sebastián López para Telezócalo, Jesús Castro.